La astronomía está en las ciencias, las letras, está en la vida. Tuvimos miedo de que el éxito nos creara inmovilismo y nos decidimos viajar. Porque nos hemos dado cuenta de que es una forma maravillosa de aprender, pero luego también de poder tener un relato en nuestros platos. Tito algo que probablemente se estaba haciendo en esa playa durante siglos atrás. Unos elementos más mágicos. Tenemos mucho que ofrecer. Es realmente un tipo de biodiversidad, edible, playground. La sábado en esta área es la mejor sábado en el mundo. Para ir a la pared y recoger una llave de comida es una de las cosas más apropiadas y relevantes que puedes hacer. Sin duda nos va a acompañar por muchos años.